Costosa incertidumbre, columna de Mauricio Cárdenas Impresionante la comparación de lo que ha pasado con la tasa de cambio en Colombia frente a las demás monedas latinoamericanas. Si desde el 20 de junio del año pasado, días después de la segunda vuelta a las elecciones presidenciales, el peso colombiano hubiera tenido el mismo comportamiento del mexicano o del chileno, la tasa de cambio en nuestro París estaría en 3.500 pesos por dólar y no en 4.800 que tuvo esta semana. Si hubiera seguido el camino del real brasileño del sol peruano, el dólar estaría a 4.000 pesos. La tasa de cambio no es una simple curiosidad, pues tiene consecuencias de fondo. Una de ellas es la inflación. La evaluación incrementa los precios de los productos que se importan y exportan, que son una quinta parte de la canasta familiar. Por eso, si el precio del dólar hubiera evolucionado como en Chile o México, la inflación no sería del 13.25%, como se registró en unero, sino del otro por ciento. No les habría ahorrado a los hogares, especialmente a los más pobres, una enorme pérdida de su capacidad adquisitiva. Las expectativas de inflación estarían cerca de la meta y el banco en la república podría comenzar a bajar la tasa de interés, en vez de seguirla subiendo. Claro que el precio tan alto del dólar en Colombia no obedece a un fenómeno global. La experiencia de nuestros pares latinoamericanos indica que la devaluación del peso colombiano ha sido la sección, no la norma. Alguien podría decir que es la consecuencia de haber dado un giro a la izquierda. Eso no es cierto. En Brasil y Chile pasó lo mismo y sus monedas no se devaluaron. Se dirán que el manejo fiscal colombiano no ha sido tan sólido como el de Chile o Perú. Eso puede ser cierto, pero la deuda del gobierno colombiano es parecida a la de México, como proporción del producto. La política fiscal colombiana es mucho más ortodoxa que la de Brasil, donde el presidente Lula está empeñado en eliminar la norma constitucional que le pone un techo al crecimiento del gasto público. Aquí, por el contrario, el ministro Campo ha seguido la regla fiscal al pie de la letra e incluso prevé sobrecumplirla, algo que a todas luces es su manejo responsable. También se podría decir que la culpa de la devaluación del peso colombiano la tiene el abultado déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Aunque es cierto que Colombia tuvo un desequilibrio alto en 2022 de 6.2% del PIB, también es cierto que el de Chile fue aún mayor. Además, todo indica que este año el déficit externo se reducirá considerablemente. En un cruce de trinos recientes, el presidente Petro planteó que la explicación es la caída en el precio del petróleo. En realidad, lo que hay que mirar es el conjunto de los términos de intercambio, los precios de la canasta de exportación colombiana frente a los de las importaciones, que están en máximos históricos, como consecuencia de la invasión rusa-ucránica. Así que por este lado también el dólar debería estar muy por debajo de su nivel actual. Eso nos deja sin explicaciones económicas y nos mueve al mundo la política. Para mí, no hay duda que el enorme grado de incertidumbre asociado a los anuncios del gobierno ha devaluado el peso. La reforma a la salud ha enviado un mensaje preocupante de intolerancia frente al licencio, en contra de las voces moderadas. Los anuncios de política petrolero realizados en Davos en enero tuvieron un impacto negativo sobre la percepción de riesgo. La decisión debe reasumir las funciones de regulación de servicios públicos. Oportunamente suspendidas por el Consejo de Estado, generan grandes preocupaciones en un sector vital para la inversión extranjera. Y por último, una reforma pensional que golpee el ahorro y ponga más presiones fiscales sobre el Estado, puede ser una estocada final que acabe trepando el dólar a un millón. El paradójico es que los sectores más pobres pagan los platos rotos de la mayor inflación. El aumento de las tasas de interés y el menor crecimiento de un imprimido por agenda que se presenta como progresista a lo anterior es un verdadero contrasentido.